¡Suscríbete! 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 ¡Caraón! ¿Estás aquí? EN Xupo Xupi tot ¡Sí! Xupo Xupi li fan deus ¿I quant Schutz par que fas? Fins a P3 El Petre ya comenzaba. Es decir, Petre, ¿cuántos años tenías? Tres. Ya comenzaba con tres. Es decir, ¿que vas comenzar en cuantos años? Tenía... A ver... Te recordas los matos que teníamos allá? Que eras muy bebé. Digues, cuando tenía un año estaba sentada a la falda y remenaba el boixer. ¿Y qué? ¿Te agrada? ¿Qué haces? ¿Estones lliures? No, cuando voy a Trabadas. A casa dedico a hacer otras cosas. ¿No sé que sí? Sí. ¿Com en diries de la feina que estás fent? Puntes. Bueno, ¿i qué es eso? No sé si será un braçalet o un punt de llibre. Ah, muy bien. Lo tengo que decidir. Pero por ser punt de llibre, ¿te s'obre la bola? ¿Quién bola? La que hay aquí mig. Hay una bola aquí mig, ¿eh? Ah, qué bien. En Cristal. No, ella es de Serrar, pero yo sóc de Aranys de Munt. I ella va néix aquí a Girón. ¿Eh que sí? Jo, jo, ja fa tres anys potser. Tres anys potser. ¿Es el més jove d'aquí de Callós? Dos cursos, va. Dos cursos. Pues no sé, tres. Dos cursos. Dos i tres anys. ¿Es el més jove d'aquí de Callós? Sí. 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 Ok. ¿Qué es lo que se hace? La segunda pregunta. ¿Olé? La segunda pregunta. Gracias por ver el video.